...aprobado por este Congreso, por este Poder Legislativo, el pasado 24 de octubre del año en curso, celebramos esta sesión ordinaria en este Centro de Rehabilitación e Integración Infantil Teletón Sonora como una forma de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y qué mejor forma que llevando a cabo una sesión formal en un lugar que se dedica a proporcionar atención médica interdisciplinaria a nuestros niños, niñas, adolescentes y muchísimas familias que ahorita nos platicaba el doctor, que son miles y miles de familias ya en esta década de trabajo. En tal sentido, el Poder Legislativo agradece las atenciones al CRIT a través de su personal directivo proporcionado para este poder llevar a cabo esta sesión ordinaria, en particular a la directora del CRIT, licenciada Marisol Lomelí y al director médico del CRIT que nos atendió ahorita en el recorrido, doctor José María Cota. Muchísimas gracias el venir aquí por parte de nosotros, es un reconocimiento a la gran labor que ustedes vienen haciendo con muchos años y espero de corazón que el encuentro entre nosotros, la alianza que ustedes mencionaron ahorita, pues tenga resultados tangibles con toda la capacidad de gestión que tienen aquí los diputados que los representan o los representamos. También reconozco a la diputada promovente, la diputada Diana Platt, por la iniciativa de venir aquí al CRIT y yo creo que va a ser, con el favor de Dios, muy fructífero para todos. Para dar inicio a esta sesión formal del Congreso del Estado, esta sesión ordinaria, solicito a nuestro compañero diputado Francisco Javier Duarte Flores, secretario, se sirva a pasar la lista formal de asistencia. Por favor. Muy buenos días a todos los presentes, con su permiso, presidente. Diputado Alcalá Luis Armando. Diputada Calderón Fuente Leticia. Diputada Camarena Moncada Marcia Lorena. Diputado Castelo Montaño Héctor Raúl. Diputada Castro Valenzuela Ernestina. Diputado Chaira Ortiz Miguel Ángel. Diputado Colosio Muñoz Luis Armando. Diputada del Río Sánchez María Dolores. Diputado Dios Brown Rogelio Manuel. Diputado Duarte Flores Francisco Javier, presente. Diputado Espinoza Mendivi Lázaro. Diputada Aitán Sánchez María Alicia. Diputada Gradías Ahumada Nitzia Corina. Diputado Lizárraga Arellano Rodolfo. Diputada López Noriega Alejandra. Diputada Luján López Miroslava. Diputada Mancha Ornelas Rosa María. Diputada Martínez Espinosa Rosa Isela. Diputado Matrecito Flores Martín. Diputado Montes Piña Jesús Alonso. Diputado Navarrete Aguirre Carlos. Diputado Ortega Torres Norberto. Diputado Ortega Quinto Filemón. Diputada Palomares Herrera Ñumico Yerania. Diputada Plat Salazar Diana. Diputado Real Ramírez Gildardo. Aquí. Diputado Rivera Aguilar Luis Mario. Diputado Salido Rivera Orlando. Diputada Soto Almada Griselda Lorena. Diputado Trujillo Fuentes Fermín. Diputado Urbina Lucero Jesús Eduardo. Diputado Uribe Peña Magdalena. Diputada, perdón. Diputado Villescuza Aguayo Jorge. Hay quórum, señor presidente. Gracias, secretario. Habiendo el quórum legal, se abre la sesión y se solicita a nuestro compañero diputado Francisco Miguel. No, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel Chaira Ortiz. Aquí le pusieron tres nombres, diputado. Secretario, realice la lectura del proyecto del orden del día para esta sesión, a fin de someterlo a consideración de la asamblea presente. Muy buenos días. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados, público, medios de comunicación. Muy buenos días. Orden del día. Primero, lista de asistencia y declaratoria del córmulo inicial. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercer punto, correspondencia. El cuarto dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de ley de prevención de delitos cibernéticos para el Estado de Sonora. Punto número cinco. Posicionamiento que presenta la diputada María Magdalena Uribe Peña con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Punto número seis. Posicionamiento que presenta la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Punto número siete. Clapsura de la sesión y citatorio para la próxima. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. En votación económica pregunto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie, por favor. Aprobado el orden del día. Muchísimas gracias. Procediendo ahora a conocer y dictar los trámites relativos a la correspondencia dirigida a este Poder Legislativo, para lo cual solicito nuevamente a nuestro compañero diputado Chaira Ortiz, secretario, nos indique los asuntos que han sido presentados ante el Congreso del Estado de Sonora. Permiso a la presidencia. 28 de noviembre de 2019. Folio 1884. Escrito de diversos ciudadanos vecinos del municipio de Nogales, Sonora, mediante el cual presentan denuncia en contra de la licenciada Gloria Yuridia Gómez Romero, jueza de primera instancia de lo familiar en dicho municipio, por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal del Estado de Sonora, por lo que solicitan sea suspendida de sus funciones mientras se desahoga el procedimiento de responsabilidad penal que piden que lleve a cabo esta soberanía. Recibo y se turna a la Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa. 26 al 30 de noviembre de 2019. Folios 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1890, 1891, 1892, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1909, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1929, 1960, 1929, 1960. Escritos de los ayuntamientos de General Plotalco, Herrera y las Calles, Santa Cruz, Bacerac, Huepac, Trincheras, Opodepe, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Saric, Tubutama, Átil, Altar, Benito Juárez, Villa Hidalgo, Rosario, Villa Pesqueira, Pitiquito, Nacosaria de García, San Javier, Santa Ana, Guasabas, Yécora, Rayón, Divisaderos, Nacorichico, Bacuachi, Guaymas, Oquitoa, Carbó, Bacanora, Zaguaripa, Tepache, Quiriego, Bacu, San Luis Río Colorado, Caborca, Álamos, Echocoa, San Felipe de Jesús, Empalme, Guatabampo, Hermosillo, Aguaprieta, Naco, Suaki, Grande, Ónavas, Mazatán, Benjamín Gil, Aribechi, Aconchi, La Colorado, Baviácora, Fronteras, Nogales, Puerto Peñasco, Soyopa, San Pedro de la Cueva, Cumpas, Imuris y Navojoa, Sonora, por medio del cual remiten a este Poder Legislativo sus respectivos proyectos de ley de ingresos y presupuestos de ingresos de dichos órganos de gobierno municipal que deberá regir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Anexo a lo leído por el diputado el folio 1961 del municipio de Bacadéhuachi y le damos por recibido y se turna a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales. ¿Son todos? No, todavía no. Bueno. Escrito 28 de noviembre de 2019. Folio 1894. Escrito del Ayuntamiento de Saric, Sonora, con el que remite a este Poder Legislativo acta de sesión donde consta que dicho órgano de gobierno municipal aprobó las leyes números 83, 179 y 278 que modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Recibo y se acumula los expedientes respectivos. 28 de noviembre de noviembre de 2019. 28 de noviembre de 2019. 28 de noviembre de 2019. Folios 1901 y 1912. Escritos de los ayuntamientos de los ayuntamientos de Villapesqueira y Aconchi, Sonora, con los que remiten a este Poder Legislativo acta de sesión donde consta que dichos órganos de gobierno municipal aprobaron la ley número 278 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de justicia laboral. Recibo y se acumula el expediente respectivo. 28 de noviembre de noviembre de 2019. Folio 1904. Escrito del ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, con el que remite a este Poder Legislativo acta certificada de sesión donde consta que dicho órgano de gobierno municipal aprobó la ley número 83 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Recibo y se acumula el expediente respectivo. 28 de noviembre de noviembre de 2019. Folio 1905. Escrito del ayuntamiento de Cananea, Sonora, con el que remite a este Poder Legislativo acuerdo certificado donde consta que dicho órgano de gobierno municipal aprobó la ley número 83 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Recibo y se acumula el expediente respectivo. 28 de noviembre de 2019. Folio 1911. Escrito de la presidenta municipal del ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mediante el cual solicita una partida extraordinaria presupuestal para el pago de lo que fue condenado dicho órgano de gobierno municipal. Dentro del juicio tramitado dentro del expediente 444-2010 del Tribunal de Justicia Administrativa. Promovido por Ramón Álvaro Peralta Laborín. Recibo y se remite a las comisiones primera y segunda de Hacienda. 28 de noviembre de 2019. Folio 1922. Escrito del secretario de Hacienda del gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo la estimación de los ingresos correspondientes a los municipios del Estado, relativos a las participaciones federales y estatales, así como los fondos de aportaciones federales para el ejercicio fiscal de 2020. Recibo y se remite a las comisiones primera y segunda de Hacienda. 29 de noviembre de 2019. Folio 1923. Escrito del titular de la unidad de enlace de la subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta al exhorto dirigido a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que intervengan y busquen acuerdos que permitan liberar la zona de la reserva y biosfera del Pinacate. De la biosfera, perdón. Recibo y se acumula al expediente de acuerdo al número 129, aprobado por este Poder Legislativo, el día 26 de marzo del año 2019. 29 de noviembre de 2019. Folio 1924. Escrito del titular de la unidad de enlace de la subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta al exhorto dirigido a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con la finalidad de que realicen estudios, muestreos, inspecciones y todas las acciones pertinentes para determinar el grado de contaminación y daños causados al medio ambiente por las empresas mineras que operan en diversos municipios del Estado y lo hagan saber a esta soberanía a través de un informe detallado. Recibo y se acumula al expediente de acuerdo al número 08, aprobado por este Poder Legislativo, el día 27 de septiembre del año 2018. 29 de noviembre de 2019. Folio 1932. Escrito de la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite minuta con proyectos de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. ¿Es cuánto, Presidente? Recibo y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Muchas gracias, diputado. Y de conformidad con el orden del día, le solicito al diputado Jorge Villascusa, Aguayo haga uso de la tribuna para que realice la lectura del dictamen que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Gracias, diputado presidente, mesa directiva, compañeras diputados y diputados, distinguidos medios de comunicación, muy buenos días. La Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos para el Estado de Sonora se compone de 28 artículos distribuidos en nueve capítulos. Capítulo primero, Disposiciones Generales. Este capítulo se establece el objeto de la ley, la coordinación entre el Estado y municipios para el cumplimiento de dicho objeto, los conceptos más utilizados dentro de este proyecto de ley, así como las acciones mínimas que deberán contener las estrategias preventivas. Capítulo segundo, del Consejo Estatal de Prevención de Delitos Cibernéticos. En este capítulo, se pone a cargo de dicho consejo el diseño, la implementación, evaluación y supervisión de políticas públicas en la materia, definiendo su integración, las formalidades para su funcionamiento, las reglas para que pueda sesionar y las atribuciones que le correspondan a este consejo de manera general, así como a su presidente, a su secretario técnico y a sus integrantes. Capítulo tercero, habla de los consejos regionales de prevención de delitos cibernéticos. En este apartado, se abre la posibilidad de formar consejos regionales con la asesoría del secretario técnico y del consejo estatal, cuando dos o más municipios presenten afectaciones por delitos cibernéticos similares bajo la presidencia rotativa anual de los presidentes de los municipios que los conformen, obviamente considerando la participación ciudadana en el diseño de las estrategias locales. también un capítulo cuarto de la coordinación de programas institucionales, en el cual se establece las formas de coordinación que deberán adoptar Estado y municipios para la elaboración, coordinada e implementación de sus programas gubernamentales en materia de prevención de los multicitados delitos cibernéticos. Capítulo quinto de la asesoría y capacitación, en la cual se faculta al consejo y a los consejos regionales a que puedan obtener la asesoría y capacitación especializada en la materia por parte de especialistas del sector público y privado, y que puedan celebrar convenios de colaboración con instituciones gubernamentales, educativas y organizaciones de la sociedad civil para la formación, capacitación, especialización y actualización de recursos humanos cuyas funciones puedan estar relacionadas con la prevención de estos delitos. Capítulo sexto de la evaluación de resultados en la cual se impone al consejo evaluar los resultados del programa preventivo en la materia y define las obligaciones de sus integrantes para estos efectos. Capítulo séptimo de la participación ciudadana establece las bases generales para la participación de la ciudadanía en las acciones que lleve a cabo el consejo y la obligación de este último de promover dicha participación y capítulo octavo que habla sobre las sanciones las cuales se remiten a la ley estatal de responsabilidades. Capítulo noveno de disposiciones complementarias habla de en el que en un único artículo la ley obliga a los integrantes de este consejo y a las dependencias involucradas en la materia a prever los recursos presupuestales necesarios para el diagnóstico diseño y ejecución y evaluación de dichos programas y acciones de prevención de delitos cibernéticos. Yo quisiera mencionarles nada más rápidamente la importancia que tiene dicha iniciativa para para un servidor y por qué creemos que es importante que realmente se ponga en la mesa y pudiéramos contar con la aprobación de todos los diputados. La verdad de las cosas es que la iniciativa cuando se presentó el 23 de abril del año pasado llevaba una llevaba en la exposición de motivos en su numeralia se basaba básicamente en estadísticas del Endutich del Inegi donde hablaba que 71 millones de mexicanos se encuentran conectados a internet y que es lo que más nos motivó a empujar esta iniciativa y a plantearla es que Sonora Sonora es la cabeza y es el estado que más hogares interconectados tiene o con conexión a internet tiene en el país esto trae evidentemente ventajas pero también trae aparejadas desventajas quiero decirles también que cuando se presentó la iniciativa hablaban de que ocho horas al día ocho horas con doce minutos y dos horas en redes sociales permanecen las personas conectadas a internet lo que habla de una jornada diaria que permanecen nuestros jóvenes especialmente probablemente muchos de nuestros niños y obviamente que algunos y muchos de los adultos y adultos mayores quiero decirles que la semana pasada hubo una reunión en la Ciudad de México donde se trajeron especialistas organizadas por el gobierno federal donde participaron todos los estados y algunas entidades internacionales y la última estadística que sacan por ahí por ahí quiero yo hacer énfasis en esta importancia es que ya no es 71 millones son 88 millones los que están conectados y si hacemos una comparación de 2018 a 2019 nada más en redes sociales creció en un año 6 millones 6 millones de cibernautas de ahí la importancia de poder atacar estos delitos que se están cometiendo solamente después solamente supera el narcotráfico en México este tipo de delitos y se habla según la Conducef que 483 delitos se están cometiendo cada hora en nuestro país creemos que Sonora no creemos pero Sonora debe ser pionero y debiera estar a la vanguardia con una iniciativa y con una ley de prevención de ciberdelitos creo que estas son básicamente algunas de las de los números y de las estadísticas y hay una que en lo personal me gusta mucho y creo que debiera de ser la apuesta se dice que el 80% de estas conductas pudieran ser erradicadas o pudieran ser prevenidas si hubiera una estrategia de prevención y de información sobre este particular y sin más por el momento yo quisiera pedirle formalmente diputado presidente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la ley orgánica de este poder legislativo le solicito muy atentamente que someta a consideración del pleno de esta soberanía una petición de los diputados que integran la comisión dictaminadora para que se dispensen los trámites de primera y segunda lectura al presente dictamen a efecto de que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión es cuanto gracias diputado se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de los trámites de primera y segunda lectura del dictamen como lo solicita el diputado vi excusa los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo poniéndose de pie por favor gracias aprobada la dispensa pregunto ahora a la asamblea si algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para no de no presentarse solicitud someterlo a su consideración en un solo acto en vista en vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular pregunto en votación económica si es de aprobarse los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie por favor aprobada la ley y comuníquese a quien corresponda gracias gracias a todos en desarrollo del siguiente punto del orden del día le solicito a la diputada María Magdalena Uribe Peña haga uso de la tribuna para que realice la lectura del posicionamiento que presenta con motivo de la celebración del día internacional de las personas con discapacidad adelante diputada muchas gracias presidente buenos días buenos días mesa directiva compañeras diputadas y diputados gracias es un honor estar aquí ya que este crid huele a puro amor buenos días honorable asamblea mesa directiva medios de comunicación público en general que nos acompaña bienvenidos todos y por supuesto muy buenos días y muchas gracias por la hospitalidad para esta sesión y por el recorrido a los directores del crid sonora a personalidades presentes invitados especiales familias niñas y niños del centro estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí y conviviendo directamente con ustedes en esta sesión solemne del congreso del estado en el marco de este día internacional de las personas con discapacidad quiero iniciar esta breve intervención en mi nombre y a petición también de mis compañeras diputadas y diputados expresando nuestro gran reconocimiento cariño y respeto por la valentía y la alegría de las niñas y niños aquí presentes y el amoroso esfuerzo de sus familias también nuestro reconocimiento a directivos y personal del crid sonora por la valiosa misión que desempeñan por el bien de la infancia de nuestro estado es verdaderamente alentador ser testigo de las avanzadas técnicas y terapias de rehabilitación enfocadas en las niñas y niños sobre todo ver reflejados en sus rostros lo positivo efectos de su cuidado por ello realizar esta sesión aquí en el CRIT fue para nosotros como legisladores un punto de acuerdo sumamente coincidente tenemos mucha atención en eso en la perspectiva de los derechos de las niñas y niños con discapacidad en nuestro compromiso se va a guardar mediante el trabajo legislativo sus derechos a la salud a la educación al trabajo remunerado a la justicia a la información a la movilidad y a un trato igualitario entre muchos apoyos y beneficios las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad desaparecen si somos capaces de eliminar las barreras que tienen por sortear todos los días en el desarrollo de su vida cotidiana finalmente en nombre del Congreso del Estado de Sonora invitamos a todas las personas a que impulsemos en todo momento su plena inclusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad una inclusión verdadera sin ningún tipo de discriminación una inclusión real y sin dificultades ante su situación que les permita desarrollarse en plenitud y con felicidad aportando su esfuerzo personal la construcción de la sociedad igualitaria y justa en la que todos aspiramos muchas gracias diputada María Magdalena Uribe Peña coordinadora del grupo parlamentario del partido del trabajo así como en nombre de todas las bancadas y representaciones parlamentarias y del personal del poder legislativo aquí presente es cuanto diputado presidente muchas gracias por su atención gracias diputada María Magdalena en el penúltimo punto del orden del día programado para esta sesión le solicito a la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada haga uso de la tribuna con el fin de que realice la lectura del posicionamiento que presenta con motivo de la celebración del día internacional de las personas con discapacidad adelante diputada muchas gracias mi estimado presidente muy buenos días a todos diputados amigos del congreso que nos ayudan a diario a cada uno de los medios de comunicación pero sobre todo en esta ocasión a nuestros anfitriones las niñas y niños a sus familiares y todos y cada una de las personas que forman parte de este CRIP agradezco la oportunidad de estar aquí en un lugar tan solidario y noble como lo es el CRIP sonora que trabaja arduamente a favor de los niños y niñas sonorenses que padecen alguna discapacidad y que fomenta la inclusión en el estado labor que nosotros y nosotras como diputados y diputadas debemos también realizar y que por esta misma razón estamos aquí hoy es una fecha conmemorativa el día internacional de las personas con discapacidad día que fue establecido en 1992 por la organización de las naciones unidas con la finalidad de generar conciencia en las personas y en los gobiernos de todo el mundo para tomar medidas orientadas a construir una sociedad donde quienes padezcan alguna discapacidad puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades y acceder a una vida libre de discriminación porque nada ni nadie puede menoscabar los derechos de otros esta fecha también reivindica a todas las personas que padecen alguna discapacidad en el mundo pues es una obligación de todos los países promover sus derechos y legislar para su bienestar de esta manera nosotros y nosotras como legisladores tenemos tenemos que impulsar iniciativas que favorezcan a todos y todas y que enmarquen lo establecido en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad e igualmente logremos la meta establecida en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que es la inclusión de igual forma este día se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad porque nadie nadie debe de quedarse atrás las personas con discapacidad son héroes y heroínas que han superado múltiples obstáculos y que se enfrentan a muchos otros cotidianamente nosotros y nosotras como representantes tenemos que hacer que esas dificultades ya no existan por otro lado me es imposible no reconocer la gran labor que lleva a cabo el personal del CRIP Sonora quien con compromiso voluntad y empatía hacen grandes cosas para los niños y niñas de esta entidad de este modo hago un llamado a mis homólogos para trabajar por esta causa y que la inclusión la equidad y la igualdad para las personas que padecen alguna discapacidad en el estado sea una realidad y que se lleve a cabo con la plenitud que es su derecho muchas gracias y que nadie se quede atrás Dios los bendiga voy a ir dando orden conforme a solicitar el uso de la voz y en este momento le damos a la diputada Dolores del Río el uso de la voz adelante por favor todos vamos a tener oportunidad de participar gracias presidente y si escuchando a mis compañeras me sumo a todo lo que ellas han compartido aquí pero quiero agradecer sobre todo a la diputada Diana Platt la iniciativa de venir aquí al CRIT y venir aquí a hacer la sesión y les voy a decir porque la mayoría de la gente no viene a estos lugares y no viene porque no tiene necesidad de venir y como no conoce el trabajo que se hace aquí ni lo valioso que significa para las familias el esfuerzo de las maestras de los médicos los directivos de estas instituciones para sacar adelante a muchos niños pues o no se apoya en la medida que se debe de apoyar o simplemente es como algo que es ajeno a nosotros y por eso creo que es importante la visita y además fue importante que nos hayan explicado lo que se hace aquí y también que nos hayan hablado de lo que nos corresponde el tema presupuestal en lo personal yo quiero agradecer al CRIT porque en mi familia y lo digo porque además aquí está mi sobrino en mi familia vivimos una circunstancia especial que nos trajo al CRIT y que trajo a mi cuñada al CRIT y cuando hay una situación que se vive en esta magnitud yo les digo siempre hay una madre que da todo y yo quiero reconocer delante de ustedes hoy a mi cuñada y a las madres que vienen aquí todos los días a sacar a sus hijos adelante seguramente también muchos padres quiero decir que el trabajo y el esfuerzo de los padres no es suficiente sin instituciones como estas porque podemos hablar mucho de inclusión podemos hablar mucho de respeto podemos hablar mucho de dignidad pero la verdad es que la dignidad el respeto y la inclusión se puede lograr cuando instituciones como esta colaboran con las familias así que a mí no me queda más que agradecer al CRIT por su valiosa participación en el estado de Sonora y ojalá no solamente podamos resarcir el presupuesto que le corresponde sino que logremos en los futuros años más CRIT en el estado muchas gracias a los maestros a los médicos a los directivos a los trabajadores a todos los que han hecho posible esta institución que genere esperanza en muchas familias gracias compañero muchas gracias diputada Dolores del río y le pasamos el uso de la voz a la diputada Griselda Soto adelante diputada muy buenos días a todas y a todos agradezco a las personas del CRIT Sonora por recibirnos y conocer de manera personal su titánica labor humanitaria hacia la niñez y adolescencia en Sonora a los medios de comunicación gracias por acompañarnos a mis compañeros diputados y diputadas de esta honorable asamblea es un gusto estar sesionando como congreso en un espacio tan importante como lo es el centro de rehabilitación e inclusión infantil Teletón CRIT en Sonora espacio que realiza tan importante aportación humanitaria en su labor y apoyo a personas especiales como nuestros niños y adolescentes con capacidades diferentes esta institución que sirve para dar atención integral y de calidad que promueve la inclusión a la sociedad y como bien lo define Teletón que consiste en convocar a todo México promoviendo valores como el amor la generosidad y la solidaridad esta gran lucha del CRIT Sonora lo materializa a través de la tecnología médica por ejemplo en los procesos de rehabilitación como lo es el fortalecimiento muscular para mejorar el equilibrio el control de movimientos de brazos o piernas con sistemas de entrenamiento robótico de la marcha que busca que sus usuarios logren el mejor patrón posible por la dificultad para caminar y los ayuda a dar pasos En el pasado en el pasado en el presupuesto del 2020 todas las personas con discapacidad con discapacidad tendrán un apoyo económico del gobierno de México e incluso ahora el pasado primero de diciembre nuestro presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma a la constitución federal para elevar al rango constitucional el derecho a una pensión digna en la vejez y para personas con discapacidad y ello aportará una parte a este gran reto para apoyar a las familias con población infantil y adolescentes sonorenses creo que todos juntos como sociedad y Estado debemos encaminar y unir esfuerzos es cuanto diputada Griselda Soto Almada del grupo parlamentario de Morena muchísimas gracias gracias diputada Griselda Soto y le pasamos el uso de la voz a la diputada Diana Plata adelante muy buenos días a todos con su permiso señor presidente quien es perdón hoy hace 27 años la asamblea general de las naciones unidas proclamó la conmemoración mundial del día internacional de las personas con discapacidad es un honor para nosotros ser la primer legislatura que sesiona en instalaciones del centro de rehabilitación e inclusión infantil teletón critsonora a sus nueve años de apertura uno de cada siete personas padece de algún tipo de discapacidad quienes padecen alguna discapacidad son cuatro veces más propensos de ser víctimas de algún tipo de violencia siendo la ignorancia el principal responsable del estigma y discriminación que sufren es nuestro deber no sólo como legisladores crear conciencia e involucrarnos en todo lo que beneficia a nuestros representados sobre todos a quien más los necesita como ciudadanos y no sólo como diputados activos en nuestra sociedad felicito a los directivos de teletón y a todo el personal que elabora en los crits realizando una labor muy noble a los padres de familia que se entregan a sus hijos día con día y hacen todo el esfuerzo para traer a sus hijos a rehabilitarse como bien lo dijo la diputada Griselda el gobierno federal está haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo el programa de becas para discapacitados así mismo tienen en mí una aliada para velar y trabajar por quienes más lo necesitan impulsar siempre y en todas las acciones necesarias que sirvan de instrumento para reducir la barrera de desigualdad y promuevan la inclusión diputada Diana Plath Grupo Parlamentario de Morena gracias gracias diputada Diana Plath y en este momento le pasamos el uso de la voz al diputado Jesús Alonso Montespiña muy buenos días gracias diputado presidente Gilardo Real mesa directiva con su permiso diputadas diputados aquí presentes señoras madres de familia señores de los medios de comunicación y a todo el equipo administrativo de este grandioso CRIT quiero pedirles su paciencia y tiempo para que me permitan la proyección de un video luego entenderán el porqué de mi intervención en este momento si me lo permite el presidente adelante diputado gracias gracias ahí y y y y y ¡Gracias! 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 Ese niño… me tomé el tiempo, eh. ¡Gracias! 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 Ese niño es mi hijo, el primer bebé que sobrevive a una neurocirugía fetal en México, practicada en la ciudad de Querétaro por el equipo de neurocirugía fetal, perdón, es la operación. Neurocirugía fetal es el primer bebé que sobrevive en el país, después de tres intentos fallidos. Su padecimiento mielomelingocele, es decir, la espina bifida con la complicación del mielo. Cuando lo concebimos, tres ginecólogos de esta ciudad, más dos de Mexicali, nos dijeron abortenlo. Viene fatal y pone en riesgo la vida de su madre. Su madre es la que debe estarse acordando muy bien de sus médicos, perdón por la expresión, pero no merece otra. Gracias a Dios, que nos dio la fortaleza, la fe, de confiar en él y hoy es este niño que ustedes ven aquí. Después de la intervención de los médicos de Querétaro, del equipo de Medicina Fetal de Querétaro, doctor Rogelio Cruz Martínez, quien lo dirige. Pues llegamos aquí a nuestra ciudad y no encontrábamos, ciudad San Luis Río Colorado, por supuesto, no encontrábamos dónde atenderlo. Nos resultaba muy oneroso tener que acudir dos veces por mes a Querétaro para que recibiera atención. Imagínense ustedes lo que eso significa. Y, afortunadamente, llegamos a esta ciudad y nos encontramos con este gran equipo, Marisol. Mis respetos, cariño, reconocimiento para todos, todos los que aquí trabajan. Pero, lo increíblemente es cómo Dios mueve las cosas. Yo era uno de los ignorantes que decían que mantener a los CRIT era obligación del gobierno. Y con vergüenza se los digo a ustedes. Me negué a participar y aportarle al CRIT en más de dos ocasiones. Porque decía que era obligación del gobierno hacerlo. No de las fundaciones. Y me avergüenzo de ello. Lo digo precisamente para evitar que otros ignorantes como yo se abstengan de aportar, de participar con estas fundaciones que tanto bien le hacen a nuestra sociedad en la ausencia de la obligación cumplida por los gobiernos del país. Y hay que reconocerlo. Y hay que decirlo como es. Gracias a estas fundaciones es que hoy tenemos esto que hoy vivimos y gozamos. Los que tenemos a un niño, a un familiar con una mal llamada discapacidad. Hoy que es el día internacional de la discapacidad yo quisiera decirles que grave error cometieron los que etiquetaron a este día como el día de la discapacidad. Es el día de las personas con supercapacidades, con capacidades diferentes, no con discapacidad. Discapacidad tenemos los que en algún momento pensamos como yo pensé. Yo sí fui un discapacitado. Antes de reconocer la gran labor, el gran trabajo que ustedes hacen por el bien de nuestros niños, de nuestra sociedad. Felicito a la Fundación Teletón por lo que están haciendo. Y pues obviamente habría que hacer un grandioso y solidario exhorto a todos los gobiernos para que participen de la manera responsable que les corresponde. Quiero comentar que nada menos la falta de compromiso social en algunas ocasiones por los gobiernos pues recae en la afectación de cientos de familias. Este año se quedaron alrededor de 400 familias, casi las 400 sin atención debido a una reducción que hubo en la aportación a este CRIT. Mencionar que no nos debe de pasar inadvertido, compañeros diputados y diputadas, que de los 26 millones, de los 43 millones que le correspondían para atender a mil familias o que requería a mil familias esta unidad del CRIT. Solo recibió 26, de los cuales solo le han enterado 13 millones. Provocando una desatención a más de 300, 400 familias. Creo que no es una cifra nada halagadora. Creo que sumergidos en el mundo que andamos los diputados hemos perdido de vista cosas como estas tan importantes, tan necesarias, tan interesantes. Y hoy que nos encontramos de cara a la aprobación de un nuevo presupuesto, nos debe de preocupar varias cosas. Primero, la culminación del trato que hay de los 10 años, que está por próximo, ese convenio a vencerse. Y segundo, en este le corresponden no menos de 48 millones a esta unidad del CRIT en Sonora. Pongamos atención en lo que vamos a hacer próximamente, compañeras y compañeros. Ese es el mensaje. Yo quiero decirles que enorme el agradecimiento de parte de toda mi familia y el reconocimiento merecido que ustedes tienen un gran lugar en nuestro corazón y quiero transmitir este agradecimiento y meterme a la conciencia de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros. Creo que instituciones como esta, creo que fundaciones como esta merecen todo nuestro respaldo y apoyo. Tienen el compromiso de un servidor para seguir impulsando y sobre todo el tema de la conciencia que debemos de tomar quienes tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos la toma de decisiones para beneficiar a nuestra sociedad en donde más impacta. Felicitar a todas las madres guerreras, esas madres que realmente son madres luchadoras que vienen aquí día a día con ese amor, con esa dedicación a los padres también, porque me ha tocado ver padres también hacerlo. decirles que tienen seguramente un gran lugar ya ganado en el cielo. Felicidades, Dios bendiga a nuestros hijos y Dios los bendiga a ustedes, padres y madres y a todo el personal del CRIT y de la Fundación. Gracias a todos. Gracias, diputado Montespiña. Antes de darle el uso de la voz al siguiente participante, quisiera comentarle a la directora del CRIT, la licenciada Marisol, que el día de ayer los diputados del PAN estuvimos en reunión con el secretario de Hacienda, Raúl Navarro, y entre otros funcionarios, Gustavo Rodríguez, el subsecretario, perdón. Y uno de los planteamientos como fracción, particularmente de la diputada Alejandra López Noriega aquí presente, le hace saber de la necesidad de cumplir con el convenio atrasado, por cierto, como lo mencionó el diputado Montespiña por parte del Gobierno del Estado. La diputada Alejandra López comentaba al secretario de Hacienda que era una de las prioridades como fracción parlamentaria, pero como Congreso del Estado, el que cumplieran con esos compromisos. Ante la solicitud de la diputada Alejandra López, el secretario Raúl Navarro y el subsecretario se comprometieron a que en esta semana les van a hacer llegar dos ministraciones de las retrasadas, de las atrasadas. Es decir, entiendo que desde septiembre o agosto no les entregan a ustedes, como ya lo mencionó el diputado Montespiña y ellos se comprometieron el día de ayer a que esta semana les harán llegar dos ministraciones de las atrasadas. Le agradecería, directora, si no pasa eso, que ustedes nos lo hagan saber para reforzar la gestión ante el secretario de Hacienda. Por favor. Y en el orden de solicitud de participación le pasamos la voz a nuestro estimado diputado Carlos Navarrete. Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados, diputadas, público en general, medios de comunicación que nos acompañan. La verdad, es un honor estar aquí en el CRIP. Yo, antes que nada, quiero felicitar a la directora, a todo su personal que colabora aquí con estos niños que son tan importantes para todos los mexicanos. He estado muy de cerca con todos estos niños desde que fui regidor del ayuntamiento en Cananea, donde pude convivir con ellos, vi sus necesidades y precisamente por eso me he enfocado mucho en buscar cómo buscar recursos para todos y cada uno de ellos. Hemos estado pendientes en hacerles sus festejos navideños, el Día del Niño. Próximamente los vamos a traer en un paseo, especialmente a la pista de hielo que se acaba de inaugurar que va a estar dispuesta para todos los honorenses. Los vamos a traer un paseo aquí al CRIP también y también al del Pinario. Yo quiero felicitar a todas las personas que se dedican principalmente a cuidar de estos niños que son tan valiosos para nosotros los honorenses. Y que en muchas de las ocasiones, como decía ahorita nuestro diputado Montespiña, nos olvidamos de que estos niños nos necesitan y que tenemos que buscar la manera de cómo sacarlos también adelante. Felicito también a todas las madres valientes que sin llegar a duda ponen un gran esfuerzo las 24 horas del día en muchas ocasiones por atender un niño que tiene ese tipo de problemas. a las directoras de los centros de atención múltiple en Agua Prieta, en Cananea, en ACO, en todo el estado de Sonora donde están estos niños. Les enviamos una felicitación y créanme que como diputado vamos a buscar iniciativas que de antemano les digo para el próximo jueves les vamos a presentar una iniciativa que beneficia mucho a todos estos niños y a todos los centros de atención múltiple en el estado de Sonora y que para el próximo año vamos a tener mejores condiciones para todos y cada uno de ellos. Yo los invito compañeros diputados a que no nos olvidemos en la 62 legislatura de que estos niños verdaderamente nos necesitan. hay que estar presentes con ellos no nada más en este día, hay que buscarlos incluso aportar de lo que ganamos para sacarlos también a ellos adelante. Muchas gracias compañero diputado y gracias a la compañera Diana Platt también por esta iniciativa que presentó tan importante para estos niños tan valiosos para todos los sonorenses. Que Dios los bendiga a todos y estamos con ustedes. Gracias diputado Navarrete y le pasamos en este momento el uso de la voz al diputado Lázaro Espinoza. Adelante diputado. Muchas gracias. Pues antes que nada también no quiero dejar la oportunidad de felicitarlo sobre todo a mi compañera Diana por esta iniciativa y a todos a todos nuestros compañeros diputados por haber aprobado el venir a sesionar aquí a estas instalaciones del CRIP. Me uno al regocijo de todos los presentes y por eso estamos aquí. Estamos casi casi de fiesta podría mencionarlo de esa manera. aquí yo quiero estos temas no sé me emocionan y yo le doy las gracias al CRIP por habernos permitido conocer físicamente sus instalaciones como viven aquí el día a día como preparan a esos niños para que no crezcan con ese rencor ante la sociedad muchas veces lo digo porque conozco gente que está enojada hasta con Dios por esto por estas no sé por estos momentos por estas dificultades que a ellos les caían pero en fin yo sí los felicito verdaderamente porque los están preparando a salir ya a la vida y salir como una persona sin ninguna dificultad los egresados me imagino que han de estar ahorita bien contentos bien formados si vencieron estas que malmente le dicen discapacidad que no pueden hacer esos muchachos yo quiero nada más felicitarlos a todos a todos los miembros de esta de esta dependencia a la directora al personal a los niños sobre todo quiero darles un abrazo desde aquí y decirles que humildemente pueden contar con mi apoyo en lo que sea necesario en lo que sea necesario y eso es mi apoyo incondicional a los niños a esta institución muchas gracias sigan adelante y pues les extiendo mi mano muchas gracias 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 diputado lázaro todo parece indicar que fue el último participante en este orden de ideas antes de cerrar la sesión oficialmente ah perdón diputado rodolfo lizárraga le pido una disculpa no lo anoté adelante diputado rodolfo lizárraga gracias gracias presidente buen día a todos los diputados diputadas que nos acompañan a el personal del clip sonora medios de comunicación y la gente que viene a traer a sus niños y niñas estar comprometidos con las personas con discapacidad debe de ser más que un discurso se deben de tomar acciones debemos de ser sensibles empáticos y día a día avanzar a favor de ellos como servidores públicos es hacer gestiones ofreciéndoles herramientas para que afronten la vida para que estudien se capaciten para que salgan al mundo laboral si así lo deciden sabemos que no la tienen fácil sea cual sea su discapacidad ya sea motora o intelectual pero nosotros debemos de ser un apoyo para ellos y sus familias yo me he comprometido desde el día que tomé protesta hice compromisos con mamás que tienen hijos discapacitados en mi distrito Guaymas y por ellos he implementado un programa de equinoterapias totalmente gratuitas el cual ya tiene 11 meses funcionando y hemos beneficiado a 45 niños y niñas que tienen problemas de audio no escuchan o no pueden caminar que felicidad hoy en día que desde el primer día que se sube un niño de 11 años a un caballo al bajar le pueda decir a la señora mamá la señora se soltó llorando ese es el resultado de este tipo de programas que hemos llevado a cabo en mi distrito ese es un programa que nos ha dejado un buen sabor de boca inimaginable donde hemos priorizado la inclusión alguien me dijo que no debía de presumir y no es presunción solo quiero que vean que aún con recursos propios hemos podido mantener un programa por 11 meses en el cual se le ha invertido un poco más de 200 mil pesos las equinoterapias gratuitas en el distrito 13 han sido una bendición para nuestro equipo y creemos que dando se recibe más y para nosotros la satisfacción es ver a los niños con avances y escuchar a sus madres felices de verlos estoy seguro que en el 2020 tendremos otro plan con el centro de desarrollo infantil CENDI ayudando a niños con discapacidad nuevamente priorizando la inclusión vamos por 100 familias beneficiadas más en el 2020 concluyo recordando que el lema que la organización de las Naciones Unidas eligió para este año es empoderar a las personas con discapacidad los invito a trabajar juntos para empoderar a las niñas niños adolescentes y adultos con discapacidad a darles voz a respetarlos y a fomentar su participación e inclusión es cuanto señor presidente gracias diputado rodolfo y le pasamos el uso de la voz al diputado filemón gracias buenas tardes compañeras señor presidente compañero adelante compañeras y compañeros diputados y diputadas miren no puedo dejar pasar desapercibido este día y este momento por ser médico gracias a Dios ya jubilado pero que tuvimos mucho mucho tiempo la alegría y la satisfacción de estar atendiendo este tipo de situaciones con los niños con los familiares y con las personas que a veces tienen en la sociedad un círculo que apoya ¿sí? a que todos estos niños con capacidades diferentes como ya le ha mencionado nuestro compañero Montespiña salgan adelante y felicito a las autoridades que dirigen este centro de rehabilitación ¿sí? porque recuerdo en aquellos años cuando empezaba no, no tengo tantos pero recuerdo en aquellos años cuando empezaba la carrera de medicina en el los años del internado y del servicio social como veíamos tantas dificultades para que una persona con capacidades diferentes accediera a un servicio de salud de este tipo no existían esos niños eran niños abandonados que estaban destinados a la a fallecer en edades tempranas si no es que antes de que nacieran como el caso que nos acaba de exponer nuestro compañero diputado actualmente soy presidente de la comisión de salud del congreso del estado y precisamente por eso me estoy pronunciando a favor de este tipo de centros que como centros de actividad exitosa se se hagan se compartan pues se compartan las experiencias exitosas de los centros como este en todo el estado y en todo el país necesitamos todos los diputados y diputadas poner atención en esta situación la ocasión anterior que nos tocó votar la ley de ingresos y egresos del ejecutivo estuvimos a favor de que pasara así sin la autorización de una petición que hacía un servidor al congreso de un incremento en el presupuesto para la atención en cuestión de salud recordemos que la salud con la salud no se juega este año que no nos pase lo mismo compañeros vayamos juntos para que salgan los recursos para la salud en todos sentidos y podamos darle a nuestra sociedad a la población en general un mejor servicio de salud una mejor atención y con los avances científicos y tecnológicos que tenemos al momento se reintegren a la sociedad de estos niños con discapacidad gracias es cuanto presidente gracias diputado filemón la diputada mancha va a hacer uso de la voz buenas tardes a todos los aquí presentes diputados diputadas medio comunicación no podía dejar desapercibido tan importante momento quiero externar lo siguiente ya todos mis compañeros que tuvieron la oportunidad creo que que dicen puras verdades se dice lo que realmente acontece hoy en día con estos organismos que hacen únicamente hacer y ejercer el bien sobre todo tratándose de niños que son nuestro futuro y que entre más formadores integrales tengamos física intelectualmente pero también psicomotriz que le permita abrirse paso en la vida y prevenir en todas las esferas de la formación de un ser humano yo quiero decir lo siguiente que la sociedad hoy en día estamos con una falta de sensibilidad pretendemos que al no tener hijos con discapacidad o con capacidades diferentes no nos toca ser parte de una aportación habemos digo habemos porque tengo tres hijos en los cuales cada vez que yo veo cada vez que yo miro a padres de familia abrumados por lo que están pasando con sus hijos que tienen discapacidades diferentes creemos que a nosotros no nos toca que a nosotros nunca nos va a tocar día a día aunque nosotros nuestros hijos hayan nacido dentro del estatus en los que decimos a veces que no tienen discapacidades puede efectuarse una diferente forma de adquirirla un accidente un virus una enfermedad una temperatura que les dé a nuestros hijos y ahí es donde nosotros tenemos que sensibilizar día a día a todos los padres de familia y los que no son también para que en el momento de que les llegue ese llamado a contribuir al teletón tengan esa sensibilidad la falta de sensibilidad esa es la verdadera pobreza humana yo quiero decirles también y aprovechar a hacer un llamado a las instituciones como son la Secretaría de Educación y Cultura que tiene a su ver desarrollar a través de los sistemas y de los planes pedagógicos en USAER por ejemplo que no se cuenta con todo el personal que debería de contarse en cada una de las instituciones y prever a tiempo y evitar que lleguen esos niños a estas instituciones como son el teletón que se le invierta realmente el presupuesto a la Secretaría de Educación y Cultura para que a través de ese organismo podamos prevenir como son las áreas de audición y el lenguaje como son las conductas interdisciplinarias que tienen y que dicho sea de paso sería un medio de prevención y dejar estos espacios para las personas que no tienen la posibilidad de estar ahí igualmente al sector salud que invierta realmente su presupuesto en las áreas de prevención y evitar en la medida posible esas enfermedades que provocan a veces la falta de alguna capacidad ahí es donde yo quería llegar y sobre todo pues darle las gracias señor Herminio Rodríguez Marisol Melo de misma manera José María Cota quien nos dio el recorrido igual que la directora pero también quiero destacar la participación de Juan Carlos Juan Carlos que es un niño que tengan cuidado director eh porque él quiere ser director del CRIP adelante Juan Carlos y le damos un fuerte aplauso por su desempeño y vemos en él una capacidad sumamente importante y desarrollada gracias es cuanto presidente gracias gracias diputada mancha algún otro diputado que quiera participar antes de no habiendo más asuntos antes de de cerrar oficialmente la sesión quiero comentarles un par de temas el primero es que en el contexto del presupuesto la elaboración diagnóstico ir reasignaciones presupuestales aprobación del presupuesto en su momento eh los miembros de la CRIP las comisiones unidas los presidentes de las comisiones unidas de hacienda y la presidencia del congreso hemos acordado invitar a platicar en el contexto del mismo paquete económico a varios funcionarios con el objetivo de que nos expongan su proyecto de presupuesto para el área que dirigen les hicieron llegar oficialmente a ustedes la convocatoria a los presidentes de las comisiones unidas pero esta es una invitación para todos que es el día de mañana miércoles y el día de pasado mañana jueves iniciando el día de mañana en sala de comisiones a las 10 de la mañana con la participación de el consejo el comité ciudadano de seguridad pública del estado después a las 4 de la tarde en el mismo formato nos visitará la fiscal general del estado y a las 6 de la tarde el presidente del supremo tribunal de justicia del estado francisco gutiérrez rodríguez para culminar con este plan en la actividad del día jueves a las 5 de la tarde el profesor jose víctor guerrero gonzález secretario de educación y cultura del estado de sonora para platicar de sus presupuestos tenemos un formato definido para que todas las facciones parlamentarias se sientan representadas en estos temas entonces todos están invitados voy a cerrar la la sesión oficial pero les voy a pedir que no se vayan les voy a pedir que se acerquen que se paren porque vamos a hacer la entrega de un donativo que en lo personal cada uno de los 33 diputados sumamos la cantidad de 100 mil pesos para ser entregado el día de hoy a la directora del CRIT yo lo entregaré en representación de ustedes por favor se paran y se van a acercar nos van a decir ahorita la logística se paran atrás de nosotros para entregar el donativo y al no existir más asuntos que tratar se clausura la sesión y se cita para la próxima que habrá celebrarse el día jueves 5 de diciembre del 2019 a las 11 horas muchas gracias prensa orden prensa orden prensa Gracias.